A.C. presenta el Show de la Excelencia Que yo soy descuidado, él es descuidado, y que soy despistado, y está despistado A.H. Dime que esto es un cuento, por favor Yo no soy descuidado, eres descuidado, yo no soy despistado, eres despistado Que cuando entraba a la planta no tomaba precauciones El cuidado en nuestra empresa nos hacía a todos mejores Que la empresa no cumplía con las normas que nos pone Lo mejor es su sarcasco y las debidas protecciones. Y que no me digan en la esquina. Descuidado, descuidado. Que eso a mí me perjudica. Descuidado, descuidado. Que no me abuchen en la esquina. Descuidado, descuidado. Que eso mira a mí me perjudica. Descuidado, descuidado. Recuerda, tu cuidado es una tarea para alcanzar la excelencia. Gracias por ver el video.